Música Bueno, yo soy agente sanitario del área rural del IDEBI, más precisamente del Juncal, que se encuentra ubicado a 15 kilómetros de Viedma. Donde el área rural es una zona de chacras, la población totalmente muy distinta a lo que tenemos en el área urbano. Nuestro trabajo es muy distinto porque en la población, ya desde la población, es muy diferente a la que trabaja un agente sanitario en la zona de la ciudad, ¿no es cierto? Para empezar, ¿están más dispersos? Estamos más dispersos. Bueno, yo allá estoy solita, soy la única. Y bueno, después en el centro de salud está la enfermera, el médico y el odontólogo y demás servicios. Pero como agente sanitario, sí, estoy solita. ¿Y trabajás solo en el centro de salud o también la idea es salir un poco y recorrer las casas, las chacras? No, no. Bueno, yo en mi caso salgo, tengo una movilidad, una moto que, bueno, ahora está rota, pero esa es la movilidad que tengo yo. La motito que ya con esto... ¿Es tuya o del hospital? Es del hospital. Y en tiempo que está lindo y así soleado, se puede salir, ya con mucho tiempo de lluvia y eso, se nos hace muy difícil poder llegar a veces a las chacras. ¿Cómo describirías el rol de un agente sanitario en zona rural? Nuestro rol en sí es muy amplio, es multifunción, porque nosotros desde que llegamos a una casa, una familia, una familia, uno se encuentra con muchas realidades, te encontrás con muchas falencias y nuestro rol desde en sí, uno está formado para promover, para promocionar la salud, la enfermedad, pero uno termina haciendo el rol, el papel de todo, de médico, de psicólogo, de guía, de todo, porque en realidad nosotros tenemos que escuchar. Cuando llegamos a una casa, uno no sabe con qué se va a encontrar, uno golpea una puerta, nosotros somos los primeros siempre que llegamos, golpeamos una puerta, golpean las manos y vos no sabés con qué te podés encontrar, con qué situación en una casa te podés encontrar. Uno llega, deja su nombre, cómo está compuesta la familia, si hay niños, y bueno, de ahí en otra segunda visita, voy a volver, voy a regresar, tener preparado esto, el esquema de vacunas, o sea, el carnet de vacunas. Y bueno, ahí va entrando en un diálogo, en una confianza, y ya después la familia es como que a uno le tiene más confianza. Con confianza. Caramba. luna nueva, Pachamama compañera, vieja luna, luna nueva, de mis ojos compañera. Cuando yo vivía en San Javier, allá por el año 2000 que llegué, por estas cuestiones que estaban los planes sociales, bueno, en el Centro de Salud había estado trabajando como administrativa y después como Mucama. O sea que esa fue la primera aproximación al Centro de Salud. Claro, así que pasé por distintas ramas de... Conocés todo. Sí, claro. Y bueno, después una enfermera me dice, Patricia, ¿vos sabés que se va a abrir un curso de agente sanitario? Dice, ¿por qué no vas? Y bueno, sí, me encantó. Me encantó. Y bueno, así que sí. ¿Estás conforme con haber elegido? Sí, sí, sí. Sí, estoy muy conforme. Me encanta el trabajo que hago. Y bueno, me siento muy bien. Muy bien. Sí, sí. Y bien, ¿en qué se podría mejorar el trabajo de los agentes sanitarios? Hay falta eso, más recursos, más insumos, más infraestructura nuestra. Por ejemplo, nosotros no tenemos un lugar que sea de agentes sanitarios, sino una oficina, un lugar estable. Y desde nuestro rol, no. Yo creo que cada uno de los que somos agentes sanitarios tiene muy bien claro lo que hace y cómo lleva a cabo su actividad, ¿no? Ah, bueno. Sí. Pero sí, el espacio físico, sí. Tanto el hospital como los centros de salud hace falta. Bueno, Patricia, ¿y le querés mandar algún mensaje a tus compañeras y compañeros en el Día del Agente Sanitario? Sí, por supuesto. Sí. En primer lugar, gracias a Radio Encuentro por darnos el lugar, darme el lugar a mí. Bueno, aprovecho también para decir que yo tengo allá en la EFA un programa radial. Nos ofrecieron el Radio Refugio, que Pato es el coordinador. Así que desde nuestro rol también hacemos un programa radial. En principio es darle las gracias por el espacio y que le dan al agente sanitario. Y bueno, sí, felicitar a mis compañeros en su día. Que cada día, si faltan cosas mejorar, que mejoremos. Que van a ser siempre para los demás, para la comunidad. Y bueno, felicitarlos por la labor que hacen cada uno, desde donde estén, desde el área que estén. Deja luna, luna nueva De mis ojos compañeras Y bueno, felicitarlos por la comunidad. 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 Y bueno, felicitarlos por la comunidad.